1, 2, 3 Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba llocando el arma, y los demonios detenía a Saúl. Venían matando por una alza, y los demonios detenían a Saúl. Venían matando por una alza, y en frente a los perros lados sigue tocando el arma, y en frente a los perros lados sigue tocando el arma. Sigue tocando el arma, sigue tocando el arma, sigue tocando el arma. ¡Gracias!